recorriendo los cantones de iglesias asolubles y cantando Don Café que fue 31 años cumple este hermoso cantón de la provincia de Guaya en especial el cantón de playa Peter Roquevera, uno de los empresarios más importantes que tiene el cantón de playa bienvenido para el canal de tu compañero muy buenas tardes para mi ha sido un grato un honor este reconocimiento porque es una demostración del del gobierno que dé reconocimiento a personas que en realidad se esmeran en San Luis Adelante yo soy un pequeño microempresario del cual he obtenido algunos premios a nivel nacional de la cocina nacional por supuesto ¿qué le dice al señor alcalde de Cantón de España que se reconoce mil y ya quiere decir que se reconoce de empresario? la verdad que él sabe reconocer a la persona que se esmera en salir adelante con el esfuerzo sobre todo sobre esta pandemia que nos tiene un poco atrasado económicamente pero con el apoyo del gobierno del cantón nosotros sabemos que vamos a seguir adelante su mensaje final su mensaje final y el nombre suyo para el canal de YouTube gracias al recorriendo de los cantones Don Capé Capé de los 31 años que cumple hoy este hermoso cantón con más playas mi nombre es José Memesio González Torres de profesión chef y uno de los mejores playas de los mejores playas así lo dice gracias viva la cloridad y viva playa viva playa viva playa Peter Roquevella venía de las luvas María la cloridad gu viva playa